Todo el mundo demanda una reforma judicial. El único que no quiere reforma judicial es el Poder Ejecutivo, el gobierno, porque no le conviene cambiar este modelo y las autoridades que tenemos ahora, porque, bueno, le han sido muy útiles para poder conservar el poder, porque, bueno, si no fueran estas autoridades que tenemos judiciales, no hubiera también el caso de Janine, el secuestro de Camacho, Pumar y todos los presos políticos. Entonces, ojalá en algún momento se pudiera haber un pacto. Ojo que incluso la idea de un pacto, de un acuerdo, de una reforma, viene no solamente de los juristas independientes o de algunas voces muy bien autorizadas de Bolivia, sino incluso de voces internacionales. Diego García Sayán es el representante de las Naciones Unidas y hace un año que estuvo acá invitado por el gobierno y se dijo en ese momento de que se habría, a partir de la visita de Diego García Sayán, una reforma judicial. Por eso lo trajeron y lo invitaron a Diego García Sayán. Es una pena que no se hubiera respetado, digamos, hasta por un problema de cortesía, se debió tomar en cuenta ese informe. No, sino para qué diablo lo invitan. Y también, antes de Diego García Sayán, recordemos, vino en la Comisión Estar Experto, conocida como el GIEI, ¿no es cierto?, de la Comisión Interamericana, también de Derechos Humanos, y también ha hecho su informe. Están ahí, hay informes internacionales, informes nacionales, una serie de sugerencias. Todo el mundo es consciente de que el sistema judicial boliviano está muy mal. Están ahí, hay informes internacionales, informes internacionales, informes internacionales,